yo soy frank lópez y aquí andamos en rancho la garita listo y preparado ahora si nos vamos a ir al hasta la hacienda de guadalupe ver cómo se va a poner este show por acá ahora jugamos en nomás estos bonitos paisajes por acá y esto que hecho jugamos jugamos es nomás para que vean cómo llegamos de aquí hasta allá vamos a ver a quién todos los que andan aquí ahorita en este momento un rato quién sabe más estos paisajes de maravilla todo bien ojos es lo que vamos a tener que que hacer y así fue la primera montaña rusa que nos levantamos y aquí en la pura entrada del tú le da lalo y el tequila miren allá están los otros cabalgantes nadie dijo que iba a ver a mojadera ¿cómo andamos? ¿cómo andamos hasta ahorita? ¿bien? todo bien todo relax aquí vamos miren para que vean que con agua y todo no sé qué pinche show nadie informó que había mojadera pero ya que a mí me dijeron que esto es automático y si lo es ahora acuática de todo hasta acuática lalo nos la vamos a aventar ¿cuántos cabalgantes piensas que se van allá? unos 300 cabrón unos 300 cabrón valiéndoles más unos 300 no de 300 para arriba ¿cómo nos lo estamos pasando hasta ahorita? al puro 100 apenas arrancando ¿cuántos más nos falta de aquí hasta allá? como una hora y media una hora y media a ver cómo llegamos porque con pura agua bendita aquí ya vienen todos vámonos listos vamos hasta ahorita déjales grabo ahorita que andamos bien porque al rato no sabemos saludos no te enojes no te enojes qué rollo ¿cómo andamos? bien hasta ahorita aquí con el burrito lo grabé y luego pues esto es el point of view de donde vea graba ¿cómo andamos? 100 mi franquito ahorita 100 compa yo te decía también allá en el congreso chingado lo más alto lo más alto vamos a ver si wey si no sabe lo pasamos gracias no que no mira los ojos hijo aquí estoy grabando aquí estamos más para que vean el caralac ojo ojo a ver pues voy a grabar a ver quién echa el chido pero ahorita no a ver vamos a verlos arre a ver ojo chingasum a ver Oscar aviéntate este Oscar echa el chido echa el chido a ver vamos a ver saludos a ver a ver Oscar te voy a grabar te voy a grabar bien chingones para que lo avientas como lo no marcar los estribos chingasum a ver a ver chingasu hasta ahorita mira ya brincaron la primera todo bien con el buen Hugo a ver vamos a celebrar el 20 de noviembre que no se pase ¿se ha percibido esto? que no se pase ¿verdad? ¿y cómo lo vamos a celebrar? con un buen tequila tequila tapatío y tequila 8 ande con este ande pues perfecto el que sabe sabe a ver ¿cómo andamos? andan bien pedos y apenas empezamos vamos bien es lo más importante y al rato ¿quién sabe? ahí vamos con la barba igual que nosotros vino así y al rato y al rato ¿sabes? sí sí y al rato a ver échale 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 para que salga bien en el video aquí ahí ahí va ahí va ahí cabrón ahí cabrón ahí cabrón oh oh tenga sumar ¿cómo andamos? aquí andamos en la cabalgata la chenda de Guadalupe ahí estábamos a la orden 2021 2021 la última de este año los que no conocen esta cabalgata no conocen aranda el lado de Aranda el lado de Aranda el lado de Aranda Nación de Texas ande ahí estamos a la orden cualquier cosa arre viene una nieve vayan hasta allá a ver hasta ahorita a ver cómo andamos andamos bien cuánto falta todavía cuánto llevamos ya de caminito ah ya casi llegando que salga que salga andamos es lo más importante chingas bien 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 pinche cien como diario la mera verdad hasta ahorita bien perrón como diario por eso no me voy de aquí disculpame por lo que te voy a decir pero ¿te has tomado un vino? sí me he echado un vino hasta dos hasta dos minutos minutos vino ya la gente de aquí es muy borracha bueno somos bueno es pues sí es y somos somos alegres somos alegres la diferencia somos alegres un poquito andamos ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿todo bien? hasta ahorita ya casi llegamos al 8 de los caballos ya casi al 8 ha sido más fácil eh Oscar ha sido más fácil estamos en el medio de nada en la tiendita de y vamos a la tiendita de la cabalgata ¡Arre! vamos se manden un saludo ¿cómo se la están pasando hasta ahorita? a todos lados aquí estamos esperando los que vienen de cabalgata en cabalgata ¿y somos de los primeros o todavía ya pasaron muchos? somos los últimos ya estamos vamos a todos queriendo regresar ya andamos hasta los Razors se vinieron y los caballos ¿qué show? ahora en los carritos más mejores ya me gustaría ahorita andar en eso ya ando bien jugamos ahora sí ya llegamos a la tienda ya agarramos lo que teníamos que agarrar deshidratarnos un poquito un tequilita y ahora sí ya arreamos arre hasta allá ¿qué pasó? salud aquí no me voy a venir pero aquí estamos salud aquí pues no pues sí traen el hasta pero sabemos que es por aquí lo importante ya sabemos los caminos bueno pensamos ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? salud 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo agarraron, ya lo agarraron, ande, ya estuvo, chingón, ahí estamos, ya fue todo, sinónimo, saludos, eche el tequila, échele, como andamos, adiós, apenas ya arrancando, nosotros apenas llegando, pues manda un saludo, pues manden un saludo a todos, para que se vengan los otro año, saludos por canal 2, ahí estamos, ande, saludos, oh wow wow, no asusten, no asusten, graba, vamos a grabar, vengase, vengase, ay wey, échale, 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 aquí estamos brindando en la cabalgata del 20 de noviembre, con todos los patrocinadores oficiales de cabalís, aquí está Iván López, todos los tecuases, y el Frankie López, se va a echar un tequila, un tequila 8, brindado, ande, ay wey, ajá, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y así es como lo hacemos aquí, para que sepan, saludos al Frankie, así es como lo hacemos en Aranda Salisco, da chingado, jugamos, bueno ya casi estamos llegando, ya casi llegamos o qué show, 5 minutos, saludos, ya estamos, este, llegando, a ver, ya estamos llegando, ya estamos llegando oficialmente, el 20 de noviembre, aquí a la bonita hacienda, nos tocó buen clima el día de hoy, nos tocó buenos amigos, buen brindis, como tuvo que estar, ahora vamos a entrar allá a ver cómo nos vamos a poner, a darle duro, a darle duro, miren, ya estamos oficialmente llegando aquí, ya nos falta la pita, para avanzar con viento, vienen a estar en taxi, se vienen, no se pierden aquí estas, aquí estas, andan emocionados, ya dijeron, ya llegamos, así es como se ve aquí la entrada, ya estamos oficialmente llegando, y está jambadísimo, de gente, no es nada más, como andamos, echen un saludo, orale, a ver, ya, ya, ay wey, ya me puedo bajar o qué, ya porque hay un cabrón, ay wey, ¿cómo andamos? ay cabrón, andamos ahorita, bueno, ya oficialmente, la luisita, aquí es como lo, miren nomás, aquí andamos, vamos de regreso, y nosotros apenas aquí llegando, a ver mande un saludo, ¿cómo andamos? hay que esperar las capturas de charrería harán la tierra de chavos tradiciones que no se pierda que no se pierda el ranking aquí está la entradita como vamos vamos a empezar casi todos van de regreso ya ay anda Oscar al que andaba buscando ahora si ahora si ya llegamos oficialmente todos llegamos bien ningún pedo o si agarrar algo de tomar ya la mera bien hinche cansado a ver como amanezco mañana vamos a ver acá jugamos vamos a ver a todos ustedes que no les ha tocado venir por acá para el otro año para que se vengan cada 20 de noviembre bien chingón aquí andan ya todos como andas como llegaron llegaron bien o bien puñado bien de la chingada bien de la chingada fui yo ahorita no bien de la chingada y ahorita regreso que no había avión para eso no había avión nada más ahora si andamos bien cansado como andamos manda un saludo pues como anda el show ahí estamos como andamos como salen chidos a ver manda para que mandes un saludo manda un saludo pues un saludo hasta Guadalajara aquí de la hacienda de Guadalupe mis orígenes de aquí de la hacienda de Guadalupe y como andamos hasta ahorita al 100 todavía gracias a dios es lo más importante no estábamos a andar mal cabrón se ando cansadito y el regreso es lo que es esta vez no hay y ahora que vamos a hacer escoger nuestro lugar propio que show mira mira para que vean para que vean como se hacían los días de campo de aquellos tiempos pero ahora ya lo hacemos acá aparte miren lo hacemos aparte todo esto lo bueno es que andamos un poquito oh mira hasta tunas hay que son ¿lo conoiste? oh me encantan esas chingaderas ah perfecto acabo ahí está fresquecito vamos a echar aquí un video miren así es como nos la pasamos aquí a ver aquí con los buen chefs internacionales miren nomás esa carnita asada así para que vean como nos la pasamos a ver ya es el último momento ya andamos de la chingada a ver a ver a ver como andamos hasta ahorita compa Frankie andamos al puro millón usted diga que hay que hacer y a donde hay que ir a donde hay que ir pues ahorita yo pienso que ya de regreso lo bueno que no vamos de regreso en caballo vamos a entrar gracias a Dios gracias a Dios y de aquí para donde nos jalamos compa nos vamos allá al mar de Jesús María o dígame a donde pues yo pienso que si a donde nos regañen yo diría vamos un saludo después a donde quieren mandar para que la gente se venga para el otro año saludos a mis parientes que no vinieron este año pero esperamos que el próximo año si vengan y ahora para que sufran para que sufran con el video verdad si claro se pone muy bien venganse venganse están invitados de donde sea se pone bonito aquí hay comida hay que tomar hay que bailar hay que todo y en la cabalgata desde Arandas hasta acá y ahorita vamos de regreso también ustedes van a regresar ustedes si son más valientes que yo porque yo ya valí ya vamos unos valientes que van de regreso ya se bueno pues yo soy a Frankie López eso fue todo por nosotros como nos la pasamos o que show muy bien Frankie cuesta trabajo cuidarte pero lo logramos pero soy yo profesional mucho mucho ya brinqué todo el pedo no hay pedo esto fue 2021 y nos esperamos hasta el otro año ahí estamos muy bien saludos saludos saludos